Liga Master Eeeeeeeeeeey ¿Qué? Pasa esta venir y bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Madrid Y hoy por fin Ya estoy con el nuevo micrófono Ya estoy aquí con el Yeti, con el pepinazo Esto es un bicho tío, es un bicho de verdad Yo no sabía que era tan grande tío el micrófono este Y bueno ya os lo enseñaré Ya os lo enseñaré Pero no solo tengo el micro, tengo también la cámara ¿Y por qué no lo estáis viendo? Pues por lo que se veía venir Se veía venir, yo me lo olía Yo me lo olía porque ya había probado anteriormente Pero aún así Decidí comprar la cámara Y sale mal Compró una cámara para hacer vídeos en 2.0 Entre paréntesis y sale mal Podría ser el título de este vídeo O del vídeo que haga o lo que sea Eeeeeeeeeee Antes de comprar la cámara Evidentemente tenía la del portátil La típica que te viene con el portátil Pues bien, la estuve probando Y había un problema Que al grabar el programa de la capturadora Y grabar la cámara Se lagueaba la cámara Se lagueaba la cámara Porque el ordenador no tira lo suficiente Como para grabar dos cosas a la vez Entonces Entonces Eeeeeee Por eso no hacía vídeos en 2.0 Hasta ahora Y con la cámara Pues pensaba que eso se iba a solucionar ¿Vale? Pensaba que Se lagueaba Pues también Porque la cámara del portátil Tenía baja calidad y todo eso Y pensaba que la cámara esta iba a tirar Pero no Se ve que sigue siendo un problema del ordenador Y que no voy a ser capaz de grabar vídeos en 2.0 ¿Vale? El ordenador no es capaz de Grabarme gameplay y cámara Al mismo tiempo Tengo todavía una posibilidad Pero No la he probado para este vídeo Porque llevo ya aquí Llevo dos horas fácil con todo esto Y Ya estaba bastante cansado y he dicho Mira, me voy a poner a grabar Y si ya después de grabar Veo que puedo grabar con la cámara también Pues ya será a partir del siguiente vídeo Pues nada La cámara pues sale mal Sale mal Pero bueno Me servirá para hacer los vlogs Algún vídeo que haga Ahora tengo cámara Para grabar algún reto No sé Así que Que surja, ¿no? Y Bueno, pues tengo Tengo un complemento más ¿No? Un complemento más a la hora de hacer los vídeos No, no, no No funciona al 100% Pero bueno Es... Algo es algo, ¿no? Eh... También os digo Tengo pensado pillar un ordenador Pues para navidades seguramente Vale, un ordenador en condiciones Así que Si ese ordenador llega algún día Pues seguramente Si que podáis Podáis tener vídeos en 2.0 Bueno, nada más Vamos a... Vamos a seguir Llevar bastante sin grabar esta serie Y os acabo de meter aquí Una introducción de dos minutos y medio Bastante interesante Pero necesaria, ¿eh? Necesaria A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos a Bale Que tiene oferta Tiene oferta, tiene oferta Bale Tiene oferta Bale ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? No vamos a vender a Bale, ¿no? Y menos en el mercado de invierno No, 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 no Bale no... No sé No sé si es la primera oferta No sé si he negociado ya con la Roma anteriormente No tengo ni idea Pero... No, rechazo Tenemos aquí a Hakimi Que tiene la posibilidad de salir cedido Y de hecho... Va a salir cedido Tenemos a Carvajal y a Joao Cancelo Supongo que está aquí Porque todavía le podemos aumentar un poco más La cuota de traspaso Que es algo que sí que podemos hacer Eh... Decía algo de la cámara Pero ya... Ya como digo, estáis que... Estáis escuchándome Estáis oyéndome con el micro nuevo Y la verdad es que me ha gustado bastante, tío Me ha gustado bastante He estado un rato ahí para configurarlo Porque... Eh... Tiene... Tiene su... Tiene su... Su calidad, tío Tiene calidad, tío Tienes que meterle una configuración ahí Importante al micrófono, ¿no? Para usarlo Y eso es algo que... Que el anterior no tenía, la verdad Y el anterior ya estaba hecho polvo, la verdad Hacía falta un cambio Y... Y es un cambio, yo espero, definitivo El Yeti este Me ha costado 125 pavos Bueno, yo creo que... Cualquiera sabrá que un Yeti es... Es un micrófono caro Es un micrófono bueno, pero caro Pero bueno, yo creo que como estaba yendo la cosa aquí en Youtube Estaba yendo todo bien, la verdad Eh... En cuanto a números y... Eh... Eso... Eso no ha añadido necesario, además Porque es que me estaba quedando sin micro Y tío, al final esto... No es mi trabajo, evidentemente, pero... Sí que es mi hobby Y... Y me gusta hacer las cosas bien, tío Me gusta tener... Eh... calidad ¿No? Me gusta tener calidad Y con este micro ganamos muchísimo en calidad ¿No? He notado que igual hay un poco de eco Por la zona que os comenté Esta de aquí a la izquierda Igual sí que se oyó un poco de eco, pero... No sé, si... Si... Molesta mucho Me lo decís en comentarios Y... No sé, intentaré solucionarlo Pero... Bueno, yo he visto que había un poco de eco Pero tampoco es... Tampoco es nada exagerado ¿No? Eh... En fin Estoy bastante contento con las compras que he hecho A la cámara Pues... Un poco menos, ¿no? Porque no lo voy a poder usar en los vídeos normales Digamos, ¿no? Eh... Pero bueno... Algún vídeo habrá, ¿no? Lo que he dicho Algún reto que a lo mejor hago con mi hermano Eh... Ahora podría irme a grabar un reto de fútbol en la vida real, ¿no? Por ejemplo Ahora que tengo esta cámara Aunque también os digo Ahora en invierno va a ir a grabar lo que yo no sé Con el frío que hace Pero bueno... Para el verano sí que... Sí que puede servir bastante Y tengo otro temita por ahí Un viaje Un viaje Que... Que bueno, ahí lo voy a dejar Un viaje el próximo mes de diciembre En el que, bueno, pues también podría llevarme la cámara, ¿no? Y quizá grabarme un blog o algo No lo sé, no lo sé Ni mucho menos grabaría todo lo que hiciese Pero bueno, un blog Así cortito puede caer, ¿no? Sí, yo creo que... Yo creo que sí que puede ser interesante Eso ya iremos viéndolo con el tiempo Pero bueno, la cámara... Yo creo que es más a largo plazo La... El micro es evidentemente A... A... A cortísimo plazo El micro de hecho Le estoy dando uso Ya Es que le estoy... Es que... Me ha llegado hace dos horas Y le estoy dando uso ya, ¿no? Eh... Y la cámara sí que es un poco más a largo plazo, ¿no? Pensando un poco más en el futuro Cuando ya tenga mi ordenador Pueda grabar los vídeos en 2.0 Y si no... Pues lo que decía, ¿no? Para los blogs estos que... Que suelo hacer, ¿no? Me gusta bastante el tema de los blogs, ¿no? Ponerme aquí delante de la cámara y hablar con... Con vosotros, ¿no? Se podría decir Y está bastante bien, tío Está bastante bien 2-0 estamos ganando, por cierto Ha marcado Marco Asensio y Dybala ese segundo gol Y... Y bueno, partido fácil Partido fácil, ¿vale? Era el partido de modo entrenador del episodio Yo creo que un partido con el Alaves en casa es un partido... Sencillo, ¿no? En teoría Y así está siendo de momento Ahí va Teo Teo con Dybala, Vallejo Y estamos con un equipo con un espíritu de equipo... Muy bajo, muy bajo, la verdad Eso... Es bueno Es bueno que hagamos partidos en modo entrenador con un equipo así Porque lo va a subir... Bastante Ahí está... Estamos atacando Dybala que casi marca gol ahí Y quizá podríamos hacer alguna incorporación Vamos a hacer algún cambio, no lo sé La verdad es que están cansados, ¿eh? No sé si ha habido un parón internacional o algo... No, que parón internacional, si estamos en el mercado de invierno No, pues no sé por qué estarán tan cansados el resto de jugadores, pero... Casemiro es el único que está en forma Quizá no es una tontería poner a Casemiro Baja bastante el espíritu de equipo, eh, lo estáis viendo Ha bajado de 91 a 79 con la entrada de Casemiro Y sigue en 79 Pensaba que al ponerlo de medio centro defensivo que iba a subir un poco más, pero no Bueno, 79 el espíritu de equipo Es bueno, tío, es bueno que... Que jueguen jugadores con un tan bajo espíritu de equipo para subirlo En fin... Seguimos con esta serie de Liga Master, ¿no? La Liga Master sí que es verdad que está teniendo mucho menos apoyo que... Que Modo Carrera, evidentemente Pero... Pero a mí me da igual, tío Yo... Yo veo que a mí me gusta, tío Y quiero tener series de PS en el canal también Porque me gusta el PS Me gusta la Liga Master Y... Y por qué no, tío, esta serie es buena La del Liverpool también me gusta bastante Y este... Y este... Este no, esta... Esta semana Va a llegar también Football Manager 2018, ¿no? Que también haremos una serie Que si seguro con el Madrid, ¿no? Ya lo dije Y es una serie que... Que tengo muchas ganas de empezar También tengo pensado pillar un iPad Para grabar los vídeos de... Los juegos de... De móvil, ¿no? Es algo que puede ser bastante interesante también, la verdad Es algo que puede ser muy interesante, pero... Ya... Ya veremos, tío Estoy gastando bastante Pero también hay que decir que estoy ingresando bastante Sabéis que soy árbitro Y... Y aquí el señor colegiado, pues... Saca... Saca sus beneficios, ¿no? De hecho estoy invirtiendo los beneficios del arbitraje, digamos Tanto en el micro, como en la cámara, como en todo, ¿no? Bueno, para eso pierdo los fines de semana, ¿no? También os lo digo, ¿no? Para eso pierdo los fines de semana Algo... Algún beneficio tiene que tener Seguimos a 5 del Atlético en Liga, ¿vale? Tenemos que remontar Pero no depende de nosotros, también lo digo Depende de... Bueno, sí, a ver Depende en cierta medida de nosotros, pero... En su mayoría del Atlético de Madrid Y que el Atlético se deje puntos Si el Atlético no se deja puntos Por mucho que nosotros ganemos No vamos a ganar la Liga Vamos a seguir, vamos a seguir Se acerca, el final del mercado Ya tenemos dos partidos seguidos, ¿eh? Uno el 10... Uno el 1 y otro el 4 No sé qué equipo serán Pero... Puede ser peligroso Hakimi acepta Y el del 1 es contra el Eibar El otro ahora mismo no sé contra quién será Ahora veremos cuando avancemos un poco Hakimi Creo que no voy a poder tocar mucho más esta oferta O... Si, no... Ah, sí, todavía... Todavía le podemos meter un poco más Pues nada Todo lo que podamos sacar de beneficio Bueno es... Y diréis, ¿en qué vas a invertir esos casi 50 millones que tienes? En nada Así de claro, en nada No voy a invertirlos en nada No, en nada Pero si le saco 100.000 más Pues eso que me llevo Claro que sí, joder No voy a regalar a los jugadores, tío Vale... No hay nada más que hacer No van a... No van a querer negociar más en principio Y Hakimi se va a ir, ¿verdad? Sí Vale, no están dispuestos a negociar más Y por 1.400.000, casi 1.500.000 Eh... Por la cesión de Hakimi Que no sé si es hasta el mercado de invierno ¿Esta cuándo es la cesión? Se unirá a su nuevo equipo el 31 del 1 Pero no pone aquí hasta cuándo es No lo pone, no lo pone Me interesaría que lo pusiese, pero no lo pone Si la cesión es de un año Seguramente será hasta el mercado de invierno De la próxima temporada, eh Pero, eh... No lo sé No lo sé, no soy adivino Vamos a avanzar, vamos a llegar a ese último día de mercado En el que, como ya he dicho, no vamos a hacer nada Hakimi ha salido del equipo ya Y creo que no tiene que salir nadie más Que yo sepa, no tiene que salir nadie más el equipo Y... Es que ni siquiera con una oferta que llegue Porque, es que, en el mercado de invierno es muy complicado que salga un jugador Es que no, es que realmente no... No va a salir nadie ya No va a salir nadie ya Porque los que tienen que salir cedidos Han salido ya, que son Llorente Luka, Zidane y Hakimi Y del resto, por mucho que llegue una oferta millonaria No va a salir nadie A no ser que paguen la cláusula Que eso ya no depende de mí Eso ya no depende de mí Vamos a avanzar una hora Y nos quedan 14 Mmm... No sé si avanzará el día entero Porque es que, es lo que digo Yo no tengo nada que hacer Yo no tengo ninguna operación que hacer Vamos a abrir el filial un momento, a ver si hay algo Nada, en el filial no hay nada... No hay nada interesante Pues... Vamos a avanzar otra hora más Y vamos a esperar Porque yo no sé, a mí... Es que no sé, no... Creo que no... No vamos a hacer nada, en principio Lo único que puede pasar es que pare la cláusula Vamos a avanzar una hora más Y quedan 12 He pasado 3 horas Y no hay nada Oferta por Bale del United Bale no va a salir al United Bale no va a salir al United en el último día de mercado Es que... No entiendo estas tonterías, tío Si me vais a poner algo... Ponedme algo serio Interrumpimos negociaciones Evidentemente Y... Nada, tío, pasando, pasando, pasando... Voy a avanzar el día porque... Avanzarás al día siguiente El mercado de fichajes cerrará Pues venga Que cierre porque es que no... No sé No sé, no tengo intención de vender a nadie Así que... ¿Para qué vamos a esperar? Oblak Casemiro Asensio Cristiano Dybala Y Kroos En el equipo de la semana Seis jugadores, ¿no? Seis Seis jugadores en el equipo de la semana Tres centrocampistas Los dos delanteros que salen Y el portero Cuidado, eh Cuidado, cuidado Y Casemiro solo ha jugado ese último partido, creo Bueno, no solo estaré de tan buen humor Supongo que se debe a la posibilidad de firmar una racha de 10 victorias en Liga Primera noticia En serio Primera noticia de este hecho Estamos a un partido de encadenar 10 Es que realmente los números no son malos A ver, teniendo en cuenta que somos el Madrid, sí son malos Hemos perdido 3, hemos empatado 4 Lo que digo Para un equipo normal Serían buenos números Pero somos el Madrid Y para el Madrid son malos números, la verdad Vamos a... Vamos a este partido Vamos a poner al 11 Que juegue, que va a jugar Vamos a poner aquí a Ramos 97 de espíritu de equipo con Ramos Vamos a poner a Carvajal Eh... Cristiano también puede jugar Cristiano también puede jugar Y quién más Black va a jugar en portería Eh... Lucas Vázquez podría jugar, ¿por qué no? Nacho, Nacho está aquí para... Está motivado, está motivado Pero teniendo a Ramos, teniendo a Barán La verdad es que no veo necesidad de poner a Nacho Voy a poner a Marcelo Y... Kovacic podría ser el último que entre al campo Kovacic... Sí, Kovacic puede estar bien ahí atrás, eh Sí, 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 sí No me parece... No me parece mala idea Vale, pues ya está, 89 de espíritu de equipo Ha bajado, ha bajado Porque ha puesto a Carvajal de capitán Vamos a ver qué pasa si pongo a... A Ramos Vale... Pasa que sube a 96 El capitán influye mucho, eh El capitán... Parece que no, pero influye muchísimo Partido con el Eibar Mecayo ya Le damos... Y vamos a por la décima victoria Esa que va a llegar... Sí... Ahí está, 2-4 ganamos al Eibar Y como digo... Décima victoria y el Atlético gana Es que para qué quiero yo la décima victoria Si el Atlético sigue ganando Es que los números del Atlético Sí que son falsos, tío Es que los números del Atlético Sí que son falsos, tío Tres empates y una derrota En 25 partidas Por favor, tío Por favor Que el Atlético ahora mismo está cuarto Y saltará el del Atlético diciendo Tiene los mismos puntos que el Madrid Sí, sí Pero es que el Madrid tampoco lo está haciendo bien Es que el Madrid tampoco lo está haciendo bien Con estas son 10 victorias seguidas en Liga No recuerdo cuándo fue la última vez Que me sentí tan feliz Cuando fue la... Le falta el vez, ¿no? Cuando fue la última... Yo he dicho vez porque... Porque es lo que encajaba ahí, ¿no? Pero no... No lo ponen, tío Bueno, hemos ganado 10 partidos seguidos 2 millones más de bonus Para presupuesto de fichajes Ese presupuesto que no lo vamos a tocar Al menos hasta la próxima temporada ya Estado del equipo Aquí sí, todo el mundo muy contento Todo el mundo muy contento Pero el Atlético me sigue sacando 5 puntos Es que está todo el mundo aquí muy contento Pero el Atlético me sigue sacando 5 Es increíble Es increíble, tío Ceballos va a jugar Modric también va a jugar ¿Por qué no? Bueno, no, tenemos a Casemiro Vale, iba a poner a Modric Pero estando a Casemiro así Lo vamos a poner Joder Joder, es que ahora no hay ningún central Ni Vallejo, ni Nacho, ni Varane Y Teo tiene 71 de media de central ¿Por qué tiene Teo 71 de media de central? No lo sé, pero tiene más que Carvajal No, no tiene más que Carvajal Pero sí, teniendo en cuenta que tiene 81 de media Y Carvajal 86 Sí, yo creo que sí Bueno, da igual Yo creo que no voy a tocar nada más Y con este 11 nos vamos a enfrentar al Getafe Al Getafe En casa Este partido no se falla, eh Este partido no se falla Cristiano Pichichi, 19 goles Y victoria 1-0 Joder, el Atlético ha ganado al Barça en el Camp Nou Yo es que cojo y me voy No, no, de verdad Yo es que cojo y me voy Yo es que cojo y me voy, tío Si el Atlético gana 0-2 al Barça en el Camp Nou ¿Cuándo va a pinchar el Atlético de Madrid? ¿Contra qué equipo va a pinchar el Atlético de Madrid? Yo es que ya no entiendo esto Si gana el Barça en el Camp Nou ¿Cuándo va a perder? ¿Cuándo va a empatar? ¿Cuándo se va a dejar puntos este equipo? Es que yo no sé qué calendario le queda al Atlético Pero si lo está ganando todo Si le gana el Barça en el Camp Nou 0-2 ¿Cuándo va a perder? ¿Cuándo va a empatar? ¿Cuándo va a dejarse puntos? No lo sé Quiero respuestas, necesito respuestas Porque es que si yo voy a ganar ahora 20 partidos seguidos y el Atlético ¿Va a ganar también? ¿30 partidos seguidos? Pues a ver, pues a ver Y he dicho 30 porque evidentemente lleva más victorias que yo Y no sé cuántas lleva enseguida Pero no son pocas No son pocas Carvajal va afuera ¿Y dónde está Cancelo? Joder, aquí No he encontrado a Cancelo, en serio Vale, vamos a quitar a Teo Porque Teo no es central, tío Teo lo ha puesto ahí de parche Pero Teo no es central ni va a volver a jugar ahí A menos que ocurra lo de ahora Creo sí que va a jugar Es un partido para poner a Borja Pero Borja, bueno Borja está como está Kovacic también tiene Tiene o tenía papeletas para jugar Pero en ese estado Pasa que no Y el que va a jugar es Marco Asensio Iba a poner a Lucas Vázquez Pero bueno, teniendo Asensio ¿Para qué poner a Lucas Vázquez si tengo Asensio? Es que... A ver, esto sin desmerecer a Lucas Vázquez Evidentemente, es un jugador que me encanta Pero es que Asensio es mejor Asensio ahora mismo está a un nivel espectacular No he puesto a Rashford delante de los centros Y es lo que voy a hacer Es lo que voy a hacer, vale, ya está Ya está, le sube un punto a la media Sí, pero no jugamos con dos segundas puntas En fin, partido contra el Celta Y la verdad es que ya me da igual perder Es que se ha puesto el Deportivo tercero, eh Que se ha puesto el Deportivo tercero que está a 20 del Atlético Y si yo estoy a 5, estoy 15 por encima Madre mía, como estamos con las matemáticas Vamos a ir a partido contra el Celta Que me da igual, me da igual ya 1-3, ganamos Pero es que el Atlético ha ganado también, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ha perdido, joder! ¡Ha perdido, joder! ¡Claro que sí! Pierde el Atlético en casa Contra el Athletic Club de Bilbao Y nos quedamos a dos ¡Bien! ¡Joder! ¡Bien! Parecía que no iban a perder nunca No lo entiendo, eh ¿Ganan al Barça en el Camp? ¡No! Y la jornada después pierden en casa con el Athletic Que alguien me explique esto Esto es una locura Ni bala ha subido Y Modric ha bajado Ojo a eso El Deport En Copa El Deport en Copa No hay que fiarse, eh No hay que fiarse Quiero ver un momento, quiero ver un momento Antes del partido del Deport Si me queda algún partido contra el Atlético de Madrid Si me queda un partido contra el Atlético de Madrid Y de hecho va a ser en el siguiente episodio Pues... Ojo Ojo porque ahí se decide Media Liga, eh Si no gano ese partido Puedo perder la Liga Si no gano el Atlético en ese partido Pierdo la Liga, eh Es que... Es que pierdo la Liga Porque ya estáis viendo la fiabilidad que tiene el Atlético Aquí en la Liga Máster Es que no pierden Han perdido un partido de... De no sé cuántos Han perdido dos partidos en toda la Liga, si no me equivoco Y dos partidos en toda una Liga entera Es mucho Es demasiado, de hecho Bueno, vamos a ver Porque aquí no sé qué pasa Que nadie está para jugar el partido Esto es un escándalo Vamos a poner a Isco aquí adelantado A Isco aquí adelantado que juegue de segunda punta Porque es que... No tenemos a nadie ahí para jugar Modric Kovacic que sea el centro del campo Es que mira... Todo el mundo está bajo de moral Pero tío Si el Atlético ha perdido Si... Les hemos recortado puntos ¿Por qué está ahí bajos de moral, tío? Deberíais estar con la moral por las nubes Que estamos a dos del líder Copa No sé qué ronda es Creo que son cuartos En casa contra el Depor Vamos a ver la ida hoy Y la vuelta en el siguiente episodio Vamos a ver si nos vamos con un buen resultado 1-0 Justito 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 El Barça que gana 1-4 al Valencia El Barça se ha cargado al Valencia ya Y seguramente nos va a tocar el Barça en semifinales Si paso Ojo, si paso Porque el resultado es justito Un 1-0 es justito Nos la vamos a jugar en el partido de vuelta En Riazor Y en el siguiente episodio Espero que os haya gustado este vale Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós